Gracias por continuar con nosotros en las noticias TVP, es momento de conocer el pronóstico extendido, ya lo sabe parte del estado de Sinaloa, parte del estado de Sonora. En el puerto de Mazatlán continúan precipitaciones para jueves y viernes, el día sábado únicamente nubosidad con valores mínimos de 25 grados, temperatura máxima de 31. Nuestro viaje por la capital sinaloense jueves y parte el fin de semana, aquí también tenemos presencia de lluvia para jueves y viernes con valores mínimos de 25 grados. El termómetro se eleva el fin de semana hasta alcanzar los 36. En el norte del estado de Sinaloa, en los Mochis, es importante conocer también las próximas jornadas porque también tenemos presencia de lluvia para jueves y viernes con valores mínimos de 23, temperatura máxima que podría alcanzar hasta los 34 grados centígrados. En parte del estado de Sonora, en Ciudad Obregón, hay que conocer los próximos días, aquí únicamente predominan condiciones de cielo parcialmente nubladas con valores mínimos de 23, temperatura máxima que podría alcanzar hasta los 37 grados centígrados. Por último, nuestro viaje por la capital, por Hermosillo, veamos rápidamente el pronóstico extendido, hay presencia de lluvia en Hermosillo para jueves y viernes, de ligeras a moderadas precipitaciones, con valores mínimos de 24 grados, temperatura máxima de 39. Hasta aquí la segunda parte del pronóstico del tiempo.